Hola, bueno, creo que ya me olvidé cómo hablar en la cámara Pero bueno, esta es como una nueva temporada del vlog Porque hace, ¿cuánto tiempo? Creo que el último vlog fue como hace cinco meses Cinco meses Pero bueno, ya, ahorita pienso retomarlo Lo que pasó fue que cuando yo dije, bueno ya, voy a empezar a hacer otros vlogs Eso fue como hace tres meses Nacho regó agua en mi computadora Y recién, recién compré una nueva Entonces, bueno, dije ya, vamos a hacer los vlogs Porque literal, personas que no conozco Personas que, no sé, no sé hace cuánto tiempo me siguen Me escriben y me dicen, ponlo a los vlogs, que no sé qué Yo, realmente sí quería, pero editar en mi celular es un pain In the ass Así que bueno, ya vamos a retomar esta sección Son las cinco de la mañana Estoy ya despierta para irme a entrenar Y ya, así empieza mi día Ya estoy lista, estoy vestida Voy a llenar mi termo de agua No desayuno antes de entrenar Porque es demasiado temprano Pero, bueno, y eso Vamos a ir mostrándoles nuestro día De hoy, hoy día es martes Bueno, nos vemos luego Dos cosas que a mí me gusta hacer cuando me despierto Escribo en mi cuaderno de gratitud Como un gratitude journal Y acá en este Escribo las afirmaciones del día Y eso realmente ya lo llevo haciendo hace algún tiempo Me encanta Cuando puedo lo hago antes de entrenar O si no, ya cuando regreso Si es que no me levanté tan temprano como hoy día Que hoy día sí, le gané a la alarma Y es un frío No se imaginan Ya estoy saliendo de la casa No saben el frío que hace Pero bueno Aquí estoy Enchompada y todo Y con frío Ay, me voy al carro ¡Ah, carajo! Tengo que ir a poner gasolina Uf, pero primero me voy a poner la calefacción Es tanto que frío Ya, listo Nos fuimos Bueno, ya regresé a la casa Estuvo buenísimo el entrenamiento Y tengo que hacer el desayuno de Ana Y preparar su lonchera Vamos a ver qué quiere Espero que se haya despertado Dele, sí Eso en las siete y media Hola, Nami Hola, mi cielo Nami, ¿qué te da más? ¿Qué te da? Salude Hola Al vlog Hola ¿Estás hablando? Sí ¿Qué te pasó en el ojo, mi amor? Es que ni nada Es que tengo una tienda ¿Te clavaste el dedo en el ojo? No, no, nada No, yo te pegué Te pegaste la mano ¿Cómo te vas a pegar tu mano? Déjame ver esa carita hermosa A ver Ese pelo de brujita A ver, ¿qué quiere desayunar? Quiero, adentro Adentro con pancito Voy a con pancito ¿Y qué va a llevar el lunch? Adel Yogurt, ¿qué más? ¿Cuál? Bueno, me voy a apurar Porque ya mismo se nos hace tarde Bueno, ya casi tenemos todo listo Estoy haciendo los macarrones ¿Quiere llevar macarrones a la escuela? Yogurt Unas obleas de amaranto Con mantequilla de almendras Unos little muffins ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, una fruta Una fruta Se ven mis ojos aquí El niño más bello ¿Qué tiene en la boca? Ah, pensé que tenés algo ¿Cómo durmió? Te amo Salud Hola ¿Estás bien? ¿Sormiste rico? ¿Estás feliz? ¿Qué? Está feliz Agradecido por un nuevo día Te amo, mis hijos Arrápese, ahí está la colcha Te hace mucho frío Estás calentito Te prendí la calefacción ¿Sí sentiste? Bien, arrápese El blanco loco Me olvidé de grabarte Para nuestro comeback del vlog Salude a tus fans Paulina está de vuelta Estamos Estamos Porque tú también eres parte Ahí voy ¿Tiene frío? Entra, pues entra Entra, entra Entra Entra, que hace frío Entra, que hace frío Chao Te amo Me estoy tomando mi cafecito Eso es lo primero Que me gusta tomarme En el día ¿Cómo, mi cielo? ¿Por qué no tengo ni que ver el tiktok Ni te duda? ¿Yo lo hago o no? Se puede poner la chompa Que ya nos vamos Te voy a hacer un tapado Bueno, tiktok me puede preguntar Si puedes ponerse la chompa Que ya estamos tarde Yo no le estoy No, va a dejarlo Ay, si te estoy grabando ¿Por qué no te estás poniendo La chompa a tiempo? Saluda, y ello Hola Hola Bueno, como le estaba diciendo Me gusta tomarle mi cafecito Tempranito Eso es de mami, mi amor Ya le puedo ir a ver una vez Ana, mijita Pero ese agua Te va a dar frío Ponte calentador ¿Qué? Sí, mami Me dejamos estudiando Tanto y Y niña Bueno, ya No importa Ponte lo que quieras Ok, pero si te da frío Pues no, no sé Vaya, póngase lo que quieras Ya, póngase la chompa Vamos Mami Voy a lavar los bobos nebes Cualquiera Ponte medias con zapatillas No Muy cholo Así como la mami Creo que afuera Bueno Ya me terminé mi cafecito Amor Son las 8 y 10 La clase empieza 8 y 20 Me dijo la profesora Vamos, por favor Bueno, ya Tengo que resolver acá Todos esos problemas Ya, vamos a dejar A la escuela Eli, por acá Ahora sí que estamos tarde Caramba, ya Son las 8 y 16 Vamos, suban, suban, suban Suban al carro Eli, por acá, reina Ahora, suban, suban rápido Amárrense Cinturón, cinturón Eli Venga, venga, venga Suba, suba Estamos atrasadísimos Ahora sí que estamos Muy bien Porque siempre la vida De los niños va primero Hola ¿Qué opinan del frío? Yo ¿Te gusta el frío, Eli? Sí ¿Sí? Sí ¿Y tú, Nacho? No No, yo no me quiero Ahorita no me quiero Ni bajar del carro Por el frío que hace Ya sé Estamos un poco exagerados Pero igual Si hace frío Estamos 10 grados Pero no sé Bueno No me estoy quedando No, mi amor Sube el vidrio Sube el vidrio Hola Hola, chicos Diga Hola, chicos Ay, qué linda Cómo hablas la bebé ¿Me das un beso? ¿Me das un besito? Si no me das besito No te doy nene Hola Bueno, ya Vamos a bajar Vamos a preparar Quick Mi pelo Vamos a preparar El desayuno A estos niños Cuidado Tomame la gomita No, no, no Está sucio Está sucio 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 Con Nacho Todos los días Nacho ¿Qué quieres desayunar? ¿Qué hay? Amor El restaurante María No tiene muchas opciones ¿Qué hay? Huevo Con tortilla Tortilla de huevo Vamos a abrir las ventanas Qué lindo día Día soleado Uy, este cuarto está riquísimo Está prendida la calefacción aquí Y miren Tato, te vas a caer ahí todo el día Calientito ¿Ya me vas a decir que quieres desayunar? Este es un chef Y el restaurante Todo antes Y el restaurante Out of the morning ¿Qué quieres Tato? Ay, no, hay que huevo con sal Huevo con sal ¿Tú quieres huevo con sal? Y fruta ¿Cuál fruta quieres? Y de cual Sal día hay huevo La vida a casa Es que no me cortas ¿Te lo dejo así? ¿Sin cortar? Ya Es que como yo Vela El, el, el Ahí Esos cuatro ¿Qué opinas del pan de la mami? Bien, pero Pero cuál es El otro día hice este pan Ay, yo raro ¿Qué carajo? Pero cuál es Espérate, mi amor Este pan de masa madre Es demasiado rico Es demasiado bueno Me voy a hacer mi desayunito Un capuchino De caramelo Ya tengo el espresso Ay, espérate, espérate Ya Tengo ya la leche Ya le pongo, mi amor Ya le pongo Bueno Ya Tengo la leche lista Y voy a mezclarlo Tengo que mejorar el art latte Eso sí Pero ahí está ¿Qué tal? Huele delicioso Oh Aquí está mi desayunito Buen provecho, mi gente Hola 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 Eli, dame un ratito Eli, dame la cámara ¿Ya? Bueno Estamos todos pegados Con el capuchino de caramelo Hecho con amor Pero hasta que llegué acá Se destruyó el corazón Está caliente día O día sí está caliente ¿Qué tal? Vamos a dejar de acá Vale, tengo que sacar unas cosas Ya vas a empezar a surfear ¿Estás listo? 100% ¿Vas a ser como el tío Kelly? Yo no sé el tío Kelly ¿Y tú Eli? ¿Ya vas a surfear? Sí ¿Como quién vas a ser? ¿Cuál es la obra de eso? Ana Como Ana ¿O vas a ser como Zoe? Sí Y yo como se cae O como el papi Como el papi se cae Como el papi se cae ¿Cara qué le haces a Nacho? ¿Cómo? Ahorita nos vamos a comprar la comida Rocket Y a la casa de almorzar Antes de ir a recoger a Ana a la escuela Y eso es todo Ya voy a ver a Anita en la escuela Me olvidé de enseñarles el almuerzo Pero les voy a enseñar cuando le haga a Anita Solo hice quesadillas de pollo Con tortillas de Ezequiel ¿Qué es como? Con alergia Ya Bueno Me voy y voy a dejar la cámara cargando El plato no se ve muy bonito Pero en serio está delicioso Es pollito O sea, quesadilla de pollo Tortilla de Ezequiel Este es para Anita Anita ¿Ya está listo su almuerzo? Hola ¿Y el moño? ¿Para qué pueda comer bien? ¡Ay, mire! ¿No le cojo moño? No ¿Segura? No, sí Bueno Ya, coma todo Buen provecho Te amo Te amo No ¿Qué testo nos quedó tan bonito? ¿Ah? El tuyo O sea, el plato en general Rocket No moleste ¿Se sacó la ropa Rocket? Se puso bala Bueno Bueno, ya Uy Estoy con zoom Ven, déjame sacar el zoom No Cierra bien Que suena la puerta Ya Nos vamos a la academia Ana, mi amor Por este lado Y yo voy Así De cargada Los kimonos Las chompas Café Agua De todo un poco Suban, chicos Eli, por acá Mira a este chico Que se olvidó su bucal Su implemento de trabajo ¡Mami! Dime Hola Hola, los amo Anita, hola Hola ¿Cómo le fue? Bien Ok, vamos a entrenar Los amo Te amo, que te vaya bien Con cuidado El día Está llegando su fin No, mi amor No lo voy a ir a la clínica El día está llegando su fin Ya los niños están bañados Solo Me falta hacer la cena ¿Qué pasó? ¿La llevo a la clínica? Entonces no llore ¿Ahora que la llevamos a la clínica? Sí Se quemó con el agua de la ducha Y estaba triste ¿De verdad, mi amor? Que estás triste A ver, mírame Está triste Bueno, ya nos despedimos del vlog Espero que les haya gustado Nuestro comeback A los vlogs Si tienen sugerencias De algún video Específico Que quisieran ver Pues ya saben En los comentarios Nos dejan saber Chao, chicos Chao 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 Chico Dile besos Chao 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 ¡Gracias!